Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de descubre como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como ver los canales locales de tu ciudad en Roku. Muchas personas están acostumbradas a la programación que se pueden encontrar en los canales de televisión, pues allí es donde siempre se pueden ver las noticias y todo este tipo de cosas. Por ello el contar con servicios de streaming o dispositivos como Roku, se nota que todo ha cambiado, puesto que muchas veces no se puede conseguir este tipo de contenidos que muchísimas personas están acostumbradas. Pero déjame decirte que en Roku existe una forma con la que puedes ver canales locales de una manera bastante sencilla. Y esta es una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, por lo que si quieres saber acerca de cómo ver los canales locales con tu Roku, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, la primera pregunta que tienen muchas personas es acerca de si estos canales son gratuitos. Y es que déjame decirte que hay una sección de canales locales gratuitos en Roku, pero esto no significa que todos vayan a estar de esta manera, ya que como sabrás algunos canales tienen carácter en privado, por lo que en Roku no se pueden mostrar de manera libre y gratis. Esto porque al servicio de Roku les cuesta dinero poner ciertos canales, por lo tanto sería insólito que perdieran dinero mostrando canales sin cobrar nada. Pero ¿cómo podemos activar este tipo de canales? Pues déjame decirte que lo puedes hacer de una manera bastante sencilla, y es accediendo a la tienda dentro del dispositivo, siempre y cuando teniendo en cuenta que nuestro dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi, para que de esta forma puedas descargar la aplicación. Luego simplemente debemos entrar en la página oficial de Roku, y en este lugar vas a encontrar al detalle todo lo que necesitas saber sobre el uso del dispositivo Roku. Allí puedes ver qué tipo de canales puedes conseguir en la tienda de canales. Una vez que ya sepas de los canales que puedes agregar en esta plataforma, el procedimiento es bastante similar a cuando se usa Android. Una vez que sepas qué canales puedes agregar, simplemente lo agregas y listo. Ya que dentro de la sección Channel Store, vas a ver lugar a varias secciones de diferentes canales. Cuando los canales son gratis, se pueden dar de manera inmediata al botón de agregar canal. Mientras que si el canal requiere un pago, hay que darle al botón de comprar canal. Pero déjame decirte que por lo general, este procedimiento es bastante sencillo, por lo que no tendrás problemas para ver tu canal favorito. Aunque eso sí, déjame decirte que en estos dispositivos, no vas a encontrar todos los canales. Ya que como te mencioné anteriormente, muchos canales son privados, o tienen un alto costo para poder colocarlos en esta plataforma. Pero déjame decirte que en esta tienda de canales, vas a encontrar la mayoría. ¿Y tú? ¿Pudiste colocar canales locales en tu Roku? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.